muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de fairs of azo vamos con el episodio número 2 como sabéis ya jugamos en el anterior el home alone el primero de todos la verdad es que muy cortito pero muy intenso con un final los que acojonan y vamos ya con este episodio 2 que además lo bueno es que aquí sí que ya podemos elegir el idioma no está todo en inglés y eso para mí ya es algo positivo aunque me parece que no está muy bien traducido pero bueno vamos allá vamos con el episodio número 2 norwood it's 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 feartufado episodio 2 paseo de norwood 16 de junio bueno 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 esto ya es otra cosa gracias gracias por gracias más que por vosotros porque no tenga yo que estar esto me pasó con tener 19 años traduciendo lo que lo hago muy mal tengo un poco más de 21 ahora recuerdo esto muy claramente debido a la asustada que me sentí estaba un poco insegura de escribir esto esto para el internet bueno la la traducción no es muy 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 buena pero seguro que nos entendemos más pero poniéndolo afuera puede ayudar incluso si es un poco vale pero contándolo no bien yo era una de esas personas que amaba las convenciones de juegos iba a cada convención que podía y algunas veces conocía algunos de mis amigos online aunque mis padres no estuvieran muy fascinados por la idea de ir por rutas interestatales pero un ticket de avión costaba mucho vamos que hacía un poco pues carretera no esta convención a la que fui estuvo bien y llegó el día de conducir de vuelta a casa para el momento de salir me di cuenta de que el tráfico estaba horrible decidí tomar la ruta larga para evitar el tráfico o sea mira esto es curioso esto a mí lo hago yo aunque a veces porque yo veo en barcelona bueno tengo que cruzar barcelona casi cada día y a veces se colapsan se montan los pitotes y a veces aunque te siga poniendo que la ruta más larga que hay una ruta es más larga sino si sé que ahí no encontraré atascos prefiero ir por la larga porque me agobia mucho el estar parado en un atasco era un viaje de poco más de 12 horas bueno después de contaros mi dato mi anécdota personal que a nadie le importa muy bien vale w para girar qué guay no conducir por la noche es bastante terapéutico para mí o seguiré conociendo bueno al menos así solía ser ha mandado un mensaje de adrián williams vale estoy el mayor atasco del país una mierda tampoco está muy bien aquí creo que son las personas de la convención ya me cansado voy a tomar otro camino tienes que hacer lo que tienes que hacer vale y aquí papá no vale ya le avisamos de cuando íbamos conduciendo pero de salir yo creo que no no que quiero salir no de momento bueno me jode porque cualquier momento se va a liar va a aparecer algo no mira una cosa que no he hecho para un coche ya ya perdón pero no perdón el jefe no quería mirar si podía mirar detrás detrás o que en el retrovisor en el retrovisor de mira lo poder padre que pesadito a ver este árbol está contento conduce con cuidado joli a donde llegaste todavía a seis horas de la ciudad aprox estoy atrapada en un atasco ahí hay esa música buena me puedo pasar el juego conduciendo bueno pues nada es un gta gta 6 o o habéis visto gasolina y a mitad de camino me di cuenta de que estaba baja de combustible pues ya no va a tirar mucho el coche a ver hasta donde llego eso es algo que también me raya mucho quien se mete en una callejuela así sin gasolina sin saber un poco lo que la distancia es que hay no si quieres papá eres muy pesado te dije que tomara saque el vuelo vale es un poco cansino sí pues habérmelo pagado no si querías que me fuera con un avión ahora no te arrepientas si muero de papá que pesadico hijo el problema es que me da miedo de te dije oh joli va a ser tarde cuando vuelo espero que te sientas bien siempre sí yo no sé hasta dónde llegará el coche también lo digo pero entiendo que para y aquí hay alguna gasolinera vale claro espérate eso es una gasolinera no se ha que poner gasolina y al reflejo de la luz está matando el cegador qué oportuna no la gasolinera bien vale vamos a salir bien ahora me he equivocado de la zona para poner gasolina o qué no no que no quería entrar quería poner gasolina amigo pero voy a voy a mirar si hay alguien por aquí no me deja pero aquí la tienda está a vale vale está abierta ojo mira cómo anda el amigo voy a entrar hola chaval cómo está como está yendo su roche él simplemente me miro ahora te espera mamá vale ni puto caso qué quieres mamá joli hace una pregunta y no me dice nada más bueno podría seleccionar podría seleccionar ah mira me puedo comprar una cola eh oh mira voy a comprar una coca cola una cola una cola perdón no hagamos publicidad recoge tu objeto consumir me lo tomo ya si soy yo vale pues oye muy rápido no voy este tío me da un mal rey bueno al menos en esta pero aunque mucha hay gente tío que la otra vez queda mucho miedo señora hola puedo tener 10 embombados como ah vale poner gasolina si me puede poner 10 dólares vale vas al puente solo el puente el camino de norwood vale me refiero no mucha gente pasa por ahí en esta época del año que quieres decir hace ya un siglo muchas personas han desaparecido aquí abajo y los que han ido a buscarlos no han regresado los habitantes dicen que el monstruo de norwood vale lo ha destrozado y colgado la cabeza en árboles júder vale vale ¿puedo usar el baño? no está limpio pues vale bueno en teoría este tío es súper sospechoso voy a volver a hablar con él tío hay que hable con él ahí ahí el monstruo de norwood vale ¿sabe algo? gran error que no tendría que haberle dicho ¿a dónde va? solo me mira cabrón vale vale es súper intrigante lo dejo aquí vale bueno ya he puesto la gasolina una última cosa ¿qué pasa Shabat? si ves una mujer de no 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 de vestido blanco azul tratando de conseguir un viaje no pares hostia simplemente aprieta el acelerador tan fuerte como puedas ¿quién es ella? algunas personas dicen que murió en un accidente de auto la noche del baile otros dicen que ella busca venganza después de haber sido violada y asesinada ay dios sin embargo ella busca sangre cualquier cosa que nunca nunca que hagas nunca nunca ojo ninguna circunstancia levantes un autoestopista yo también os digo que reconozco que a mí me da yo-yo y excepto una vez porque se veía muy buena gente una persona la paré y la llevé a un sitio pero pero a mí me da mal rollo tío yo no me fío esas personas en el camino poniendo sus dedos afuera no son lo que crees señora simplemente no lo son poniendo los dedos fuera dicho vale bueno ojo mira que también se va mamá que quieres pesa no sé si vas a encontrar alguna tienda a estas horas pero nos quedamos sin pienso ¿podrías traer un poco para mí? te pagaré la vuelta ah mira puedo comprarle ¿no? a lo mejor eso me salva voy a comprar el pienso ajajá a dárselo tío bien ¿alguna cosa más? eso es todo gracias pero no lo puedo llevar bueno llevo no me deja ¿por qué esto? ah vale vale son cinco pagamos venga va y nada has visto que estoy obediente me he tomado la coca cola he puesto gasolina y me llevo el ahí va espérate me llevo las maletas pues si lo dejo aquí se ve bueno bueno yo lo cierro así todo ya está bueno pues nos vamos vale hemos visto lo de la pava del vestido blanco ¿no? ah tío como vea no estoy seguro de por qué pero al principio ay que le ha cagado que no he puesto la gasolina tío que mierda vaya cagada ya me iba ¿no? y ya vale ahora sí bien viene el tanque y volve a la carretera y además tengo la comida del perro aunque sobresalga está venga pues nos vamos hola ahora estamos a tope de gasolina ya podemos ir ¿vale? ya hemos de vigilar de no encontrarnos a nada por la que te das cuenta de una cosa a ver de qué los monstruos realmente existen ay su puta madre y todos y todos ellos se ven exactamente como tú y como yo y coño me da mal rollo a ver qué dices mamá no ha caducado o algo ¿verdad? ah vale vale no no la madre que es una cachonda eso de que me mandeé este mensaje es absurdos me da mal rollo que yo estoy pendiente de no parar a nadie no 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 ¿por qué se habían apagado las luces? ¿qué hace? uy uy ¿qué hace esta bajada tan bestia tío? mal rollo tío que sé que en cualquier momento la lío me lo van a liar no 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 ¿por qué no van las luces? otra vez uy veo un coche bien bien no estoy solo vale vale bueno tío me está poniendo la piel de gallina te lo juro ¿eh? no no ¿qué quieren? ¿que me pare o qué? que no voy a pararme yo voy mirando como puedo ¿eh? no luz ha vuelto ha vuelto la luz tío que cabrones que querían que me parara fijo tío dijo que querían que cuando no había visto nada que saliera un momento del coche y liármela ¿no? yo voy conduciendo ahora que con la luz bien aquí no hay nadie rápido esto no bien bien ¿eh? ¿esto qué es? un puente nos vamos vamos cruzando el puente yo creo que los libramos a los luces otra vez no ay dios la radio se ha jodido no sé ni dónde estoy este camino me la pego mato interferencia es la piel de gallina la tengo ahora mismo te lo juro es la piel de gallina yo no sé si esto lo que pretende es que me pare en algún momento que me ponga nervioso y me pare pero no lo van a lograr madre de dios ¿lo habéis visto? ahora aquí no nos paramos ¿eh? mi dios ¡ay! un conejo la radio ya me está poniendo de mala hostia que bien vale otro puente cuidado cuidado que los puentes hay varias cosas raras sobre esa noche ¡no! vi dos grandes trocos en medio de la carretera bloqueando mi camino ya lo han logrado ¿no? que salga está claro mira la comida del perro aguantado ahí que los puede apartar tenía que mover los trocos para poder avanzar ya los he hecho ya los he movido pero si ya está hombre ya paso vamos uff no 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 tía no el coche no volverá a arrancar nuevamente no hay manera ¿no? a madre que me parió ya tengo que mirar el motor así como está en el medio de la nada sin cobertura en el móvil no estoy diciendo que comencé a creer que la ciudad es de que es empleado pero estaría mintiendo si crea que no sentía una gran inquietud espero que esto suene como una historia cliché de terror pero a lo largo de mi vida se me dijo que no tomara viajes con extraños pero en ese momento no tenía opción y claro tuve miedo de pensar en cuanto demora demoraría en pasar a alguien vamos que ahora somos nosotros los autoestopistas no me lo esperaba esto 10.23pm vamos llevamos un ratito ¿no? ay dios vi un coche acercándose ¿por dónde? a su padre stop darte cabrón pura maldad no entiendo como alguien dejaría a otro ser humano abandonado ese modo pues si nosotros lo hubiéramos hecho también yo vamos yo no hubiera parado 10.43pm no viene ni el tato tío pero es para que el problema es que no sé por dónde vendrá viene alguien amigo sabéis quién creo que va a ser ¿no? el de la tienda te lo juro yo creo que es el de la tienda ay dios uff qué mal rollo tío míralo ¿ves cómo era él? hola muchas gracias por parar sos la chica de la estación de gas estás tratando de hacer ahí fuera creo que mi auto se rompió no puedo llamar no hay servicio ¿piensas que puedo conseguir un viaje? o sea ¿me llevarías? ¿a dónde vas? solo arriba de la carretera solo a la parada más cercana donde puedo llamar a la ayuda sube muchas gracias podrías esperar hasta que agarre mis cosas apúrate solo tíralas atrás no voy a estar ahí por mucho tiempo qué cosas tengo que pillar tío vale qué mal rollo tío qué mal rollete ahora me deja correr ¿no? vale solo tenía dos manos vale vale voy a buscar el otro ahora venga amigo que se me lleva las maletas y se va a mí me he sido un poco tonto vale aquí te queda a lo demás lo del pienso manda huevos te lo digo a ver no cógela ahí puedo cerrar salir vale bueno pues voy a buscar lo que me falta supongo que hasta que no lo tenga todo no me dejará ir vale yo creo que lo tengo todo ya es cuando se va ya verás te juegas algo vale apúrate estoy listo finalmente ahora súbete es ser rápido wow mal rollo a ver ya se está moviendo ¿no? wow estoy muertísimo ¿no? ¿por qué? ¿puedo hablar con él? así que no me dirás quién sois y a dónde vas vivo muy cerca de aquí nada se lo digo ¿no? estaba conduciendo a casa y ese pedazo de basura se rompió Jason ah vale mi nombre es Jason ah vale estoy holy voy a darle un poco de conversación porque no quiero problemas tienes tienes mucha suerte de que tuve que estar en este lado del pueblo esta noche debo decir que usted es una joven muy valiente hay que decir eso ¿no? ¿alguna idea de qué le pasó a tu auto ahí atrás? creo que la batería es un auto viejo ¿es eso? pues creo yo que sé me da preguntitas estoy ahora para para hacer de mecánico ¿sabes? así que ¿qué piensas de lo que te dijo atrás de la estación de gas? ah realmente me asustaba interesante y quiero ser sincero con él idiotas le dicen eso a cada persona viajando por aquí leeme tú así que es verdad ¿qué? ¿el monstruo? vamos a ver nunca vi el monstruo yo mismo pero hay algunas cosas y tengo miedo que mi auto rompiéndose pueda haber sido una de ellas escucha no quiero sonar como un imbécil pero recordad esto no los molestas y ellos no te molestan le he molestado a él vale vamos a calmarnos un poco a ver si habla él o qué sabes que lamento haber sido un idiota contigo antes no soy el mejor con las personas ay qué mal rollo qué mal rollo ahora esto se está oscureciendo no sé tío a ver a ver qué pasa aquí amigo mío 10 08 AM luego de una pequeña charla me dejó en un motel hemos sobrevivido vale al parecer ofrecían asistencia por el camino además cree que era un buen momento para tomarme un pequeño descanso ten cuidado hay todo tipo de personas ahí fuera dijo de forma omnios antes de irse bien pues me ha dejado el tío ahí qué bueno esto sigue vale vamos a mirar si hay alguna mira aquí tengo mis cosas aquí hay un pavo el hombre emanaba las vibras más perturbadoras posible pobre pues un poco sí necesitas un cuarto para para la noche en sí solo estaré aquí por unas horas 40 por cuarto individual solo con efectivo ay dios esto no me gusta porque pero no tengo opción de elegir otra cosa a principio solo venía para llamar el número 9 justo ahí voy a intentar hablar hablar sobre el auto 90 Tommy se hará cargo de esto por la mañana claro es que hasta la mañana vamos a hacerlo encima que me va a matar me saca el dinero bien le diría a Tommy y una última cosa trate de no despertar a los otros invitados puede ser que no se lo tomen muy bien poder vale vale tenemos la habitación número 9 que es donde tengo que ir y entiendo yo que tendré que pillar mis cosas voy primero a abrir la puerta y luego ya las traeré a ver donde están las habitaciones esta es la 1 voy a mirar donde está la 9 4 5 6 7 parece la 9 debe estar por ahí 6 7 ay dios está todo el mundo preocupado a ver papá no me han dado no puedo verlo donde estás porque no has cogido la llamada a que te refieres redireccionar y aquí ya no hay como señal el siguiente eeeh holi preguntan por mi no puedo escribir eh mal voy a escribir no me deja no me hubiera estado bien eh que lo pudiera mandar vale y este quien es el padre tienes que hacer lo que tienes que hacer hermano donde estás tu padre me está llamando la gracia sería poder escribirle no pero como que no no hay servicio veis lo pone aquí vale vamos que mal mal rollo bueno esta es la 9 bien poder a excepción de un olor ese tipo de olor a fuerte al mezcle que hay en las casas viejas vale decía algo pero no lo he leído todo perdón intentaré no molestar ¿no? a los vecinos pero antes me tengo que traer mis cosas ahora los voy a dejar ahí entiendo yo que tendré que traer mis maletas pero como muy bien me dijo antes solo tiene dos manos a ver ahí va no me deja pillarlo tío pues que bien ¿no? yo pensaba que tenía que pillar mis cosillas bueno pues voy a a la motel o a lo mejor me lo dice más adelante que vaya me encanta porque además como en el episodio 1 yo abro la puerta y ala y me quedo ahí tan feliz ¿sabes? ¿qué es esto? no lo necesito bueno aquí se puede interactuar con más cosillas sí, sí como en el otro escúchame aquí es imposible dormir la tele no la pondría porque puedo molestar vale vale su padre ¿pero tú quién eres? ¿qué está haciendo aquí? me asustar debería preguntarte yo eso soy Tommy servicio al cuarto acá en la posada Rodwell mejor parada de Norwood ¿qué estabas haciendo ahí dentro? ya sabes cosas de limpieza la madre que lo parió el chico en el mostrador me dio este cuarto le voy a pedir que salga del cuarto mientras lo hago vale solo agarraré mis cosas ay Dios santo hijo puta mira qué cara de ti el flipado ¿sabes? madre que te parió Tommy estoy jodidísimo tío pero jodidísimo huelo la muerte nada más no poder que lo parió agachado y todo tío pues sí que dan sustillos sí voy a decirle oye pero que estaba ahí dentro amigo no, ya, ya pero quería poner una reclamación ay su padre qué mal rollo guau 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 ¿por qué hay estas fotos tan turbias aquí? es la misma copiar pegar han enganchado la misma vale, vale joder a ver cojo lo primero primero maletas maldita sea tío encima el pienso al final para nada hostia aquí también está el cuadro tío son los mismos cuadros realmente a ver tengo todas las maletas aquí voy a preguntar al tío de la recepción me ha dicho ¿no? que si tenía alguna cosa que le preguntara al tío podría tomarme algo también ahora que lo pienso voy a dar unos cacahuetes de estos me voy a zampar porque tengo hambre que hemos bebido cola y hemos bebido agua no, agua no agua se dio uno perdón pero no había no había comido aún voy a hablar con el pavo este te tengo una buena noche de sueño hostia me encanta la traducción tío es genial es genial vale gracias buenas noches pues nada vamos a dormir me encanta ahora de golpe hace como pasos más rápidos yo he procurado no molestar a nadie la tele no la pongo no quiero problemas como muy bien ha dicho no funciona pues nada vamos a dormir y llámalo una premonición pero había algo muy extraño sobre ese lugar dios no puedo evitar pensar que algo no andaba bien agua uy 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 cansancio fue vale una buena traza de café ayudaría pero esto porque funcionaba el agua quien usaba el agua coño y esta historia oh que bien voy a tirar aquí dentro vamos a dejarlo todo en su sitio aquí todo va va bien 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 la gorra si que la dejo aquí porque con la gorra aquí hay perfecto vale un poco de café pero espérate porque es que claro que no me fío que aquí había alguien joder había alguien observándome no veo a nadie ahora bueno por aquí algún sitio para hacer cafés aquí hay una máquina mírala venga simplemente no podía ir en una habitación pero se oía se oía el ruido ahí vale dejadme mirar las cosas porque uy paso quería ir a mirar a la mitad bien pasa que la media droga no café el café es puede ser fuerte pero no entiendo nada no entiendo nada voy a ir marcha atrás que me han puesto droga me echaron droga en el colacao donde está mi habitación dat no veo nada vaya tiego a pillar que habitación es esta que no veo nada que no puedo moverme va al revés las mandos no siguen un orden mi habitación sabes creo que llego es la 10 bien a dormir vaya locura bien bien pero tenía que entrar en la cama madre mía dime que se me pasa esta locura me han drogado 1318 am por favor no podía moverme me habían sedado hay escúchame si me estaban llamando me la van a liar otra vez pensaba que había alguien aquí cabrones sabía que estaba aquí vale que me pare vale volvemos a justo donde pues la liamos vale me habían sedado están llamando por teléfono y aquí en teoría es donde aparece el amigo vale entonces lo que voy a hacer esta vez como me habían sedado me voy a tomar esto pero no voy a hacerlo no contesta nadie no voy a abrir la puerta esta del armario eso lo tengo claro vamos a poner la tele vamos a poner la tele oh va están llamando ¿quién es? Joe del mostrador abra la puerta voy a abrir la puerta voy a abrir la puerta ¿qué le pasa a este? yo específicamente te dije que no levantaras a nadie vale por eso esta vez vamos a hacer ruido en vez de de otra cosa ¿vale? tengo quejas para que estás haciendo todos estos ruidos tontos cualquier cosa que sea simplemente baja de señorita es eso es eso porque están tus ojos todos rojos mencionar la máquina de café estás jugando conmigo no tenemos ninguna máquina de café acá está ahí ok ok aquí he tenido suficiente de usted vale soy el loco acá odio mi trabajo dirigir a Joe ¿qué pasa? muéstrame tu máquina de café ahora uy mira la cosa aquí ven ven ahora no estará ¿no? jodete Manolo mal rollo tío pero al menos no me ha salido del armario el amigo me ha morido de otra manera me cago en la puta y aquí ¿qué? aquí colega ay dios está maletero y si deja que volvieras ahora estaba aquí debería de haber medicación en tu cuarto para ofrecerte alivio fíjate en la mesa cerca de la tele vale voy mejor si me lo tomo no me aparece nadie que mal rollo tío vale ahora sí me lo puedo tomar necesita agua que mal rollo la puerta estaba abierta de par en par espera espera vale ahora el armario está abierto tomo las pastillas a ver qué pasa ahora podré descansar uy no sé tío qué está pasando no entiendo nada vale ahora no hay nadie quién es por favor abra la puerta necesito ayuda qué quieres necesito tu ayuda por favor por favor abre la puerta sé que estás ahí dentro no hay nadie voy a esconder voy a esconder hay un medidor de ruido abro no abro a lo mejor debajo de la cama tendría que haber escondido no voy a esconder no voy a abrir no voy a abrir no voy a esconder qué pasa no entiendo no hay nadie no hay nadie por favor váyase voy a llamar a la policía solamente necesito hablar con usted juro no ser un policía por favor chica linda chica linda su puta madre ay su puta madre cojones qué hace qué hace está bailando o qué está bailando no dios dios me va a pillar ay su puta madre vale 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 bien está a punto de salir y salir y irme por la puerta tío hasta el día de hoy aún no lo encuentro un tanto raro el gerente concluyó no tener a la policía involucrada debido a que hubiera afectado la reputación del motel vamos que que no quiso que se hablara del tema creo que el pueblo fue hogar de un culto a una red de narcotráfico y posiblemente algo peor Tommy llegó con el auto después de lo que sintió se le hizo muy largo nunca más volví a tomar largos viajes por la carretera madre que me parió tío conseguido vale hemos sobrevivido al final vale 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 es que lo mismo me pasó tío me pillan y pensaba que el juego terminaba así pegándote un susto y que acababa matándote pero hay una opción de sobrevivir vale vale tenemos la tenemos perfecto bueno pues tenemos el segundo episodio ahora sí resuelto la clave era no abrir esta segunda vez claro que al final esto después de varios intentos también pero mío me ha costado el averiguar que que tenía que hacerlo así pero bueno lo hemos conseguido episodio 2 ahora sí superado bien y nada nos vemos en el en el siguiente episodio episodio número 3 a ver que nos depara nos vemos adiós y a ver que nos vemos Gracias por ver el video